Bienvenidos a una nueva emisión de Formarte. Mi nombre es Nazareno y los voy a estar acompañando a lo largo de todo este ciclo. Formarte tiene como propósito presentar y desarrollar a lo largo de todas sus emisiones una guía selecta de cursos, seminarios y talleres que se realizan en nuestra ciudad. Ahora sí, vamos a dar comienzo al programa del día de hoy. Vitrofusión, pintura, moldería, lencería, dibujos de moda, oratoria, escritura, escritura de guión, billutería, son algunas de las actividades que se desarrollan en Peumallén Espacio Creativo. Estuvimos con Luciana y esto era lo que nos decía. Mi nombre es Luciana Banini, soy profesora en Peumallén, diseñadora industrial de los cursos de moldería básica, lencería y el taller de dibujo de moda. Hoy vamos a hablar del taller de dibujo de moda. El taller de dibujo de moda está orientado más que nada para estudiantes de diseño o diseñadores o amantes de la moda que les interese el dibujo y quieran venir a aprender dibujo de figurines. Vemos anatomía, vemos el dibujo de diferentes tipos de poses de moda, proporciones y vemos diferentes técnicas de ilustración. Quería invitarlos a todos a participar de este taller y muchas gracias. Peumallén, espacio creativo. No solamente dictan cursos y talleres, sino que también ofrecen su espacio para profesores. O sea, si tenés alumnos y un curso, pero no tenés dónde, Peumallén, espacio creativo, es tu solución. Aprende otro idioma y viví su cultura. Educa Idiomas nos trae en esta ocasión el siguiente curso. Cursos diseñados específicamente con un vocabulario de viaje. Frases, expresiones idiomáticas, preguntas frecuentes, check-in, turismo, hotelería, gastronomía y compras. ¿Dónde? En Educa Idiomas. Para más información, visite nuestro blog cineféricoformarte.blogspot.com Capacitaciones Gáceres nos presenta las siguientes opciones. Reserva tus vacantes para auxiliar de farmacia y secretariado médico. Capacitaciones Gáceres. Para más información, visítanos en cineféricoformarte.blogspot.com Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Recuerden que los links para unirse a nuestras redes sociales, visitar nuestro blog, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Se encuentran debajo, en la descripción del video. Me despido hasta el viernes que viene a las 9 de la noche con una nueva emisión de Formarte. Un proyecto que te ofrece información sobre los cursos, seminarios y talleres que se dictan en nuestra ciudad. Te presentamos nuestra propuesta. Está en vos, Formarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!